El luto sigue llegando a nuestras familias por los feminicidios. En esta ocasión de 14 puñaladas, le fue arrebatada la vida a una mujer por su expareja. Luego procedió a quitarse la suya. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía a todos los pormenores. Esther, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Aún permanece manchada de sangre la diminuta vivienda donde la mujer identificada como Genara Rodríguez de 28 años recibió unas 14 puñaladas de manos de su expareja quien posteriormente decidió quitarse la vida ahorcándose. Escuchemos. Fue a primeras horas del día que los vecinos se dieron cuenta de que la víctima se encontraba en el balcón de este pequeño apartamento ubicado a un tercer nivel del ensanche Isabelita, aparentemente desangrada, producto de las estocadas que le habría dado el hombre con el que procreó dos hijas, pero que llevaba una semana de separada y que éste regresó supuestamente a buscar unos documentos cuando cometió el asesinato. Cayéndonos muertos porque nunca hubiera pasado un caso así como pasó el día anoche, mi hija. Nos estamos muriendo. Unas cosas que este barrio tenemos 22 años aquí y nunca hubiera pasado un caso así. Estamos que no dormimos, que no comemos, no tenemos juicio para nada, mis amores. ¿Cómo se enteraron ustedes de eso? A los vecinos, mi hija. A mí me llamó un vecino ahí en el colmado del pequeño. Mataron a uno. No sé de igual, me tiré huyendo y se pillaron. Como ven, está esto lleno de policía allá. Lleno de policía y uno sin poder subir, mi hija. Una bella mujer, una muchacha que trabajó con sus dos hijos. Los dos eran padres y madres. Y quedan los niños huérfanos. Tú sabes, mi amor. ¿Eres el padre de los niños? Sí. ¿Eres más cercano que yo? ¿Eres dominicano? Parece como Rayán, el esposo. Ah, por ello la tienen foto. ¿Entonces él además de quitarle la vida a puñaladas, también se ahorcó? Sí, hombre. Deberían matarlo dos veces y tirarlo de ahí arriba, abusado. La mujer no se toca ni con un pestolo de una rosa. Se habían dejado, tenían una semana dejado. Y el hombre parece que se escondió, la acechó. Cuando ella regresó a la casa y le hizo el daño. Ella venía de trabajar de la avenida España. Bueno, se se va para el instante, murió a las 7 de la mañana. Yo creo que murió, creo, de una vez. Agonizó. Creo que le estaba tocando la puerta, sangre está. Pues yo no pude ver nada porque yo nunca salí de aquí, de la casa. Estaba adentro, hay unos movimientos, una cosa. Llamaron el 911, no vino de una vez. Vieron como casi las 6 de la mañana. Y entonces regresaron la policía el 911. Entonces yo estaba acotado en mi casa. Hay un hombre que ayudó cuando lo estaban bajando. Y se la pudo contar en la espalda. Habían como seatra. No sé cuánto habían por delante. Y él, supuestamente, que había avisado gente, que me informaron. Que él tenía eso planeado de hacerle ese daño a él. Dicen que no salen del asombro, ya que el homicida suicida nunca mostró una actitud conflictiva en el entorno. La comunidad entera está conternada porque en ningún momento nunca presentaron signos de violencia, ninguno de los dos. Yo nunca lo oí discutiendo, ni nada de eso. Pero hay mucha gente que emiten juicios sin saber realmente lo que pasaba entre la pareja. Yo me cuido de eso porque yo no puedo decir esto, aquello, lo otro, sin saber. No puedo emitir un juicio que yo no tenga conocimiento de eso. ¿Pero usted la conocía, la muchacha? Sí, la muchacha la conocía bien, alegre, una muchacha contenta. El señor aquí y yo siempre relajábamos con la niñita, ella chiquita, que era muy contentiga. Adiós, adiós. A ella le gustaba decirle adiós a uno y eso. Pero de ahí más nada, no sé. ¿Cuántos años o menos tienen las niñas? Tienen entre uno y cuatro años, más o menos. ¿Eran hija de los homicidios suicidas? No sé, honestamente, porque yo tenía poca relación con él, casi no hablaba más. ¿Pero vivían ahí la niña? Sí, ellos vivían ahí. ¿Pero en el momento del hecho estuvieron ahí? No, 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 ellas no estaban ahí, porque supuestamente no sé si fue de parte de él o de parte de ella que la llevaron donde sus familiares de ellos. No sé, honestamente. ¿Pero usted veía, discutía constantemente? No, 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 nunca. ¿El señor cómo era el comportamiento de Irán? No, yo lo vi bien, normal, normalmente, yo no, yo no lo vi discutiendo nunca yo, personalmente. ¿Señor, suficientemente terrible, ya duro, permaneció muchas horas allá por aceptar, al parecer ella trató de pedir auxilio? Sí, porque llamaron el 911 y el 911 no llegó en horas, horas. O sea, que si ese suceso sucedió de 3 a 4 de la mañana, más o menos, el 911, si vino, vino después de las 6 o las 7 de la mañana, o sea, que era imposible, o sea, que se salvara. Amigos, los cuerpos de ambos se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Aforenses. Posteriormente, la víctima será llevada hasta Neiva, donde recibirá el último adiós y posteriormente será sepultada por sus familiares. Mientras que su verdugo será llevado a su tierra natal, Vallaguana, de la provincia de Monteplata. Esto de mi parte, retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Esther, buenas noches.